Bueno, vamos a hacer otro torneo. Bienvenidos a Shaolin vs. Juntao. Vamos a ponerlo en difícil. Ahí está. Y esta vez vamos a jugar con Jaclo Van Damme en el torneo. Venga, vamos allá. Jaclo Van Damme. A ver, ponemos Chun Norris, Shaolin, Jet Li, Jackie Chan, Eruse, Inman y vamos a poner por último al ninja. Vale, a ver. Bueno, es impresionante. Me ha tocado con el monje Shaolin, eh. Cuidado. Y Jet Li contra Jackie Chan. Alucina. Vamos a ver quién sale victorioso en este combate. Por el momento va dominando Jet Li. Está clarísimo. Me puede hacer un perfecto y todo, eh. Uy, 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 que lo tiene, que lo tiene. No, ya no se lo hace. No. Primero asalto para Jet Li. Vamos a ver el segundo. Casi siempre toca a este escenario, eh. Bueno, bueno, esto está ahora mismo. Bueno, va a ganar Jet Li, está claro. Está super clarísimo, eh. Mira, mira, mira qué poca vida le queda a Jackie. Se acabó. Bueno, vamos a ver. Jet Li pasa. Ahora me toca a mí contra el monje Shaolin. Vamos a ver. Sí, con Jack lo van a dar, lo tengo dominado. No hay nadie que se me resista. Nada, vaya paliza que le estoy metiendo, tú. Menuda patada que le he metido. Espectacular. Joder, el sabrón con el Chaku. Bueno, ya les puedo avanzar el ataque definitivo. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Monje Shaolin, fuera. Eliminated. Vale, ahora le toca a Bruce Lee contra Iman. Joder, siempre pasa lo mismo, eh. Vamos a ver quién gana. El otro día ganó Iman. Vamos a ver si esta vez gana Bruce Lee. Vamos a ver si esta vez. 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 Bueno, están igualados ahora mismo No se sabe ahora mismo quién va a ganar No, no sabe quién atacar de los dos porque están los dos con muy poca vida Y dar a Bruce Lee con un puñetazo en el estómago Sí, señor Vamos a ver el segundo, a ver lo que pasa Se lleva una paliza a Bruce Que es tremendo, tío Esto lo gana Irma, tiene muy poca vida Bruce Claro, se veía venir, es que era muy difícil ya Bueno, vamos a ver, estamos viviendo un gran combate Vamos a ver el último Esa es la ventaja que tiene el señor Lee cuando pega la patada esa Es que aparte es muy rápido Uy, el ataque definitivo Por un día es tonto, si quisiera le podría hacer el ataque pero no se lo hace Le ha ganado con una super patada, impresionante Bueno, señor Lee pasa ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? Qué bueno Bueno, Chun Norris contra el ninja Apuesta en gente, a ver quién va a ganar Yo no tengo ni idea Puede ser el que gane Chun Norris, puede ser el que gane el que hace New Jisoo A saber Bueno, pega Chun Norris, las patadas esas que pega Fijaos la vida que le ha quitado ya Que patada la ha pegado Qué raja la ha pegado, chaval Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está esto? Este tipo de combate son los que me gustan a mí Último sarto Ya tenemos ganador, gente Bueno, esperad que todavía no he dicho nada Pero tiene muy poca vida el ninja, ¿eh? No Me voy a venir Bueno, Chun Norris pasa A ver Ha pasado Chun Norris, Bruce Lee Jacques LeBandam y Jet Li A mí me toca contra Jet Li Venga Coño, qué cabrón, ¿eh? Venga, toma, toma Joder, no veas tú Qué cabrón Me ha quitado mucha vida No puede ser Me ha ganado por muy poco, tío Bueno, venga, que no me rindo Venga, vamos 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 Qué cabrón Me lo esquiva todo Pero que no consigo ganarle ¡Macho! Me gana así, ya está ¡Madre mía! Intenta agarrarlo y no puedo Intento darle la patada y no puedo ¡Joder! Qué patada es que pega el bandán, tío Vamos, sí señor Venga Pasamos a la final Y ahora le toca a A Chunhori contra Bruce Lee Ahora con los que ganan de aquí Pues Tendré que luchar contra la final Me gustaría la final contra Bruce Ya sabéis vosotros por qué, ¿no? De hecho, seguro que va a ganar Vamos, estoy seguro Hostia, esperad un momento que no hizo nada Pues en el momento va ganando Chunhori Bueno, bueno, la que se ha hecho ahí Muy buena Bueno, 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 bueno Impresionante Vaya remontada que le ha hecho A Chunhori Round 2 ¡Hasta! ¡Suscríbete! 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 ¡Fíjate! ¡Chur Norrie le gana a Bruce Lee y ahora queda el último asalto! ¡Increíble! ¡Ahora es cuando se espabila Bruce Lee! ¡Seguro! ¡Claro si yo lo sabía! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ok! ¡Estaba clarísimo! ¡Fijaos eh! ¡Hostia! ¡Hasta! Y le ha ganado Con el ataque definitivo, chaval Alucina Bueno, pues ya tenemos finalistas, ahí está Jack Love and Dan contra Bruce Lee Madre mía, vamos a ver Hostia, este escenario no lo he jugado nunca, eh Aquí con el fuego Yo no había puesto nunca este escenario Qué guapo, ¿no? Guau, qué patada que pega, chico Uf, madre, ya tengo que esquivarlos bien, eh Es que le quiero ganar con la patada esa Ahí no le sale Ahora ya está, pues le ganamos así Y a tomar por culo Joder, es increíble Espectacular, tú, lo que me estás haciendo No sé, al final me gana, estás harto Estoy jodido Me tomo esquiva eso Venga, hombre Macho, bueno El tercer y último es harto, eh Venga Levanta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le hemos quitado mucha vida Se acabó Ganador Bueno, gente, pues nada Esto era todo Ya veré lo que hago En el siguiente vídeo Así que bueno, gente Un saludo para todos Y espero que estéis todos muy bien Y muchas gracias por estar aquí Hasta la próxima Un saludo para todos Y a ver No Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver